Sí, no estamos satisfechos porque nosotros pensamos que iba a haber una respuesta más importante para los profesionales, cosa que no sucedió. Las guardias están trabajando, que por ahora no hay un aumento, en la zona de coral, que eran de dos puntos que quedaban en este pedido. Tampoco hay una respuesta concreta, no hay que estar trabajando para mejorar las dos instancias, así que salimos a esta reunión, seguramente hay una desilusión de muchos profesionales de la provincia, la gran mayoría, ahora, repito, la respuesta tendrá que ser con más intercambio. Porque esto es un conflicto largo, y al ser largo, no se puede entrar de gata dentro. O sea, vamos a ver, entre todos los profesionales, cuál va a ser la respuesta o cuál va a ser el camino, mejor dicho, que vamos a seguir en este estado de la provincia. Sí, no se descarta ninguna medida, por supuesto, que es una de las cosas. Seguramente, seguramente, hay que invitar a todos los hospitales, a todos los departamentos de la provincia, para que estén presentes y definir de la mejor manera posible. Y si se decide medida de fuerza, probablemente, de una vez que se decide, es de forma inmediata. Pero, bueno, eso todavía no quiere adelantar, eso lo vamos a decir.